bienvenidos amstranitas e infiltrados a cómo jugar a astro attack videojuego programado y publicado en 1984 eso quiere decir que se programó antes de que la propia máquina estuviese ya a la venta al menos de forma definitiva ya que salió de forma masiva y de forma ya generalizada a partir de la navidad del 84 o sea a principios del 85 videojuego programado por ian beynón y publicado por la mítica por lo menos para mí amrs of de alan sugar que buscaba pues geniecillo gente y no que programa se juega por todos lados para su nueva máquina astro attack es un juego estilo arcade un estilo muy parecido a los que tenían atari de en sus juegos de historias o futuristas de uno contra uno donde se enfrentaban tanca del futuro de tanca espaciales que se escondían en cuadrícula pues bueno este juego da esa sensación de que quiere replicar los éxitos de atari en la sala recreativa la premisa de astro attack es muy básica nos han atrapado en una guerra galáctica y los llamados rigonitas nos han atrapado y nos han teletransportado a una especie de laberinto no de donde donde atrapan a los enemigos y tenemos que intentar escapar en una zona donde ellos van a ir en nuestra boca si os interesan los nombres que se inventaron en aquella época pues os hará no el mater zapper en nuestra arma de fotones que dice que es una metralleta pero realmente son misiles como mucho podríamos decir que un misil por vez tiene una cadencia de disparos muy baja ahora vamos a comentar cómo se juega este título la premisa bueno es muy tontorrona solamente tenéis que saber que son 40 niveles para poder escapar de estos rigonitas tampoco es que haya mucho más historia hay que tener en cuenta que son la primera hornada de una nueva máquina y que tampoco tenía mucho espacio no sabían hasta dónde se podía llegar entonces querían que funcionase el juego bien así que es un juego muy básico un juego bastante simple mecánica donde tendremos que mover nuestro tanquecillo si veis un tanquecillo pues muy mono que se mueve en vista aérea en una especie de laberinto donde nos persiguen otras máquinas en principio los primeros niveles pues hay máquinas está estos dos o tres tanquecillos pues no nos disparan no no son excesivamente peligrosos más allá de que hay paredes que están formadas como por campos de fuerza que van cambiando aleatoriamente y que en cualquier momento nos pueden sorprender y destruirnos tenemos que tener mucho cuidado con ellas y la mayoría de las muertes van a ser provocadas por ellos luego más adelante pues aparecen diferentes enemigos que pueden atravesar todas las paredes algunas paredes no pueden disparar e incluso no puede disparar dos misiles a la vez normalmente disparan una vez y te da tiempo a intentar esquivarlo bueno pues el movimiento está realizado por cuadrículas si ya hemos pasado la columna en una dirección pues tenemos que esperar a que la cruce totalmente para poder cambiar en la vertical las teclas en el emulador son a para arriba z para abajo dos puntos para la derecha y punto y coma hacia la izquierda para el retrovierto machine la mecánica es muy simple como he comentado antes simplemente tenemos que movernos en la dirección donde no estén ellos y calcular intentar prever las trayectorias de los enemigos para que nuestro misil que tiene una cadencia muy baja cada vez que disparamos tenemos que esperar a que desaparezca ese misil llegue o no llegue a su objetivo para poder disparar otro algo que condiciona la mecánica parte de la mecánica no esta dificultad así que bueno para un juego muy simple es muy adictivo solamente tenemos el incentivo de conseguir la mejor puntuación así que para el resto es ideal y a pesar de que es un juego muy básico pues lo que comento que es un juego que funciona a día de hoy también hay es cierto que tenemos que invertir algo de tiempo así que bueno tener un poco de paciencia que os va a enganchar vale y a ver si nos enganchamos este este año en el reto amstrad y nos picamos un poquito a ver si nos llegamos lejos y a ver si alguien supiera pues no sé el nivel 25 30 una locura no bueno pues os invito a jugar a este astro attack os dejo con una partidita no me llegue excesivamente lejos las sesiones son muy cortas porque es un juego de estilo arcade es un juego superficial hay que invertir tiempo en conseguir habilidad nada más que eso y yo lo voy a pasar bastante bien es cierto que es un poco injusto a veces porque bueno pues estos juegos son difíciles así que os dejo con el próximo reto amstrad de la semana que viene disfrutar de esta semana y os recuerdo que tenéis que proponer y votar esta semana para el reto número 9 venga nos vemos adiós queridos adiós adiós con la mina murió o sea ya tengo que hacer dos mil quinientos la última un lama vale oh y la justicia más grande que injusticia Muerto Bueno Venga, hombre Bien Yo creo que le doy Mi sobra Bien Estamos cerca de las 3.000 No he disparado, no he disparado Bueno, todavía puedo He superado mi puntuación anterior La última ya Esta es la última de hoy Es un juego muy simple Son sesiones cortas Os emplazo para el próximo reto Recordad que tenemos nuestras redes sociales Por supuesto la competición En Facebook Reto Amstrad Marcadores 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar Aceptáis las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias por habernos pasado por aquí Espero que al menos Hayáis tenido pues Y sea esa punzada de nostalgia Nos vemos en el próximo reto Adiós Que ruidos Adiós 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 Adiós